Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por concedernos esta entrevista y pasamos directamente a las preguntas. Buenos días. ¿Cómo fue el ejercicio 2022 para el grupo Renault Iberia en general y cómo está resultando el comienzo de este 2023? Bueno, el ejercicio 2022 fue conforme a nuestra hoja de ruta. Sabéis que en Renault iniciamos hace dos años ya un paso del volumen al valor, es decir, volver a los fundamentales de este negocio y el 2022 ha sido un buen ejemplo de esa puesta en escena. Quizás tres o cuatro datos para argumentar este paso del volumen al valor. En primer lugar, el porcentaje de nuestras ventas en el canal de cliente particular, reputado ser el más rentable. Hemos hecho un 55% de nuestras ventas en este canal. El sector está alrededor de un 48-49%. Hemos vendido en turismos más coches del segmento C, también reputado por ser un segmento más rentable con SUV. Más de la mitad de nuestras ventas han sido del segmento C. Y por último, no menos importante, coches electrificados, es decir, eléctrico, híbridos enchufables, híbridos. Hemos vendido un 28, casi un 30% de nuestras ventas en estas tecnologías, lo cual está muy bien. Y si añadimos el microhíbrido, pues son más de un 50%. Con lo cual, un balance del 2022, pues bastante interesante, con una red de concesionarios oficial Renault que vuelve a ganar dinero, lo cual es bueno y necesario. Y un 2023 que empieza un poquito como ha acabado el 2022. Que, por cierto, en el último trimestre del año 2022, Renault fue la segunda marca más vendida en España, tan solo por detrás de Toyota. Quizás al principio del año 2022 estuvimos un poquito más castigados con la falta de componentes, pero ahora ya estamos en un buen ritmo y, como digo, empezamos el 2023 con buen pie como acabamos el 2022. Muy bien, ¿y cuál es el balance personal que hace usted desde su incorporación en el 2021? Bueno, pues un balance muy bueno. La verdad es que me alegro cada día de haber llegado al grupo Renault, aunque estaba también muy bien en mi antigua casa. Pero ahora soy francés en un grupo francés en la península ibérica, que es quizás la parte del mundo que más me gusta. Con lo cual, soy un hombre feliz en este aspecto. Creo que tengo la suerte de haber llegado al principio de un nuevo proyecto para la marca Renault, que es lo que llamamos el plan Renault-lution. Y pues cuando eres parte de un nuevo proyecto desde el principio siempre es un plus, ¿no? Como se dice en mi país, o sea que muy contento. La presencia de la marca Renault en España es histórica y masiva. ¿La venta de comerciales se beneficia de la buena imagen y presencia de los turismos Renault? Yo creo que sí. Renault lleva en España más de 120 años, que se dice rápido. Lleva más de 70 años a nivel industrial, con cinco fábricas en este país. Representamos 25.000 empleados en empleos directos, 100.000 con los indirectos. En fin, somos gente de este país, ¿no? Más allá del pasaporte y de las nacionalidades. Todo este buen hacer, toda esta cultura de la marca Renault en España, yo creo que se lleva, por supuesto, a todos sus vehículos y también los vehículos industriales, que han sido muchos años líderes en este país, con modelos súper icónicos, ¿no? Como la Kangoo, como la Express, como la Master, como la Traffic, por nombrar solo estos cuatro. Y, por cierto, el año pasado Renault volvió a ser líder en ventas en vehículos industriales. Lo mencionaba ahora mismo, el Express Furgón y el Traffic Furgón han sido líderes en este mercado, en su segmento durante 2022. ¿Hay planes en 2023 para mantener a estos campeones o al subir a estos campeones o, bueno, toca centrarse en la promoción del E-Kangoo? Por supuesto que hay planes y, permitirme un paréntesis, yo llegué al grupo Renault hace dos años y medio ahora y me sorprendieron dos cosas especialmente. Una de ellas es el nivel de profesionalidad de la red en el ámbito de la postventa, un ámbito fundamental, por cierto, en los vehículos industriales para los clientes profesionales. Y otro ámbito que me sorprendió muy gratamente es la gran cultura del vehículo industrial que hay en la marca Renault. Es decir, es algo realmente que está en el ADN de Renault y no es una marca de coches que también hace furgonetas. Es una marca de coches y de furgonetas y eso se siente en el día a día y yo como nuevo hace dos años y medio pues pude comprobarlo. Y ahora para contestar a vuestra pregunta pues tenemos unos planes de renovación de modelo para 23 y 24 bastante importante. Estamos electrificando toda la gama UVU, especialmente para el last mile, como dicen los ingleses. Y por supuesto estamos muy centrados en Kangoo porque todavía nos quedan algunas versiones por lanzar. Ahora estamos lanzando la versión eléctrica, estamos lanzando la versión L2, sabéis que es la más larga y pues Express nos queda seguir surfeando la ola de una furgoneta que en su segmento es reina. Para Traffic también hay buenos programas, se renovó en el 21 con novedades bastante importante y también tenemos cosita en los cartones. La Kangoo Tech, tanto en su versión furgón como la versión de pasajeros o combi, ha supuesto la aportación al sector de un nuevo nivel de funcionalidad y acabados. ¿Cómo marcha la venta de este furgón y qué expectativas tienen en nuestro país para ambas versiones? Bueno, la Kangoo Tech es una historia de éxito dentro de un nicho de mercado, las furgonetas eléctricas. Digo nicho porque en este país todavía ese segmento en esa tecnología no está muy desarrollado. Pero sea cual sea el tamaño del segmento, la Kangoo Tech desde que existe siempre ha sido líder, es decir, siempre ha sido el furgón más vendido eléctrico. Acabamos de renovar un acuerdo muy importante para nosotros con Correos, con Kangoo's eléctricas. En Correos la verdad es que llevan ya tiempo apostando por el eléctrico y eso nos enorgullece mucho. Ser partner de una empresa o un ente tan potente en España y con tanta visibilidad, además con su color amarillo que compartimos, pues es un plus. En cuanto a la Kangoo Combi Tech te diría que es una oferta bastante única en el mercado, creo, porque en su versión larga es un coche siete plazas más maletero, siete plazas más maletero, no las dos plazas traseras en el maletero, eléctrica y que se conduce como un coche. Es decir, que cuando te subes ahora a una Kangoo ya no te subes a una furgoneta, es decir, no conduces así, conduces un coche. Y creo que eso es una diferencia agradable porque el conductor, de estos coches, pues también aprecia el confort, la seguridad y demás atributos que hasta ahora eran más de los vehículos particulares. ¿Y cuáles, a su juicio, cuáles son las claves que marcan un poco el mercado español del transporte ligero? Pues yo creo que es un mercado bastante dinámico en el cual en los últimos años ha faltado oferta, había más demanda que oferta por el tema de los componentes. Es un mercado muy dinámico en el vehículo de ocasión también. Ya no hablo de vehículos de ocasiones de 10 o más años, pero en el de 2, 3, 4, 5 años, los coches que vuelven de las compañías de renting tienen una salida muy buena. Es un mercado que poco a poco se está electrificando, pero menos que en otros países, os lo decía antes. Y es un mercado que tiene quizás un potencial enorme en las pequeñas furgonetas. En Renault solemos dividir el mercado en tres, pequeñas furgonetas, las grandes. Las grandes le hace Traffic y Master para nosotros, las pequeñas, Express y Kangoo, y los pick-up en un segmento en el cual no competimos en Europa. Renault es especialmente fuerte en Express y Kangoo y somos también en el top 3, somos parte del top 3 en las grandes furgonetas. Quizás donde más potencial en el futuro hay es en esas grandes furgonetas porque nos ha faltado mucho género a Renault y a nuestros competidores, con lo cual hay una demanda latente que de momento no está completamente satisfecha. Ya que hablamos de esta falta de producto, los vehículos ligeros no están teniendo tan graves problemas de entrega como los pesados, pero ¿cómo está afectando esta falta de producto por la crisis de los microchips? ¿Y se podrán aplicar a este tipo de vehículos programas como el Fast Track empleado en Turismos? A ver, el momento más crítico de la falta de producto en el UVU, al igual que el UVP, por cierto, pues ya está detrás nuestro, ¿no? Se situó hace más o menos un año cuando algunas marcas pues teníamos plazos de espera superior a los seis meses, a los ocho meses, incluso a los doce meses. Esto está mejorando día tras día, nos estamos peleando con otros problemas como el del transporte, sabéis que el transporte es un bien escaso, hablo de transporte de vehículos, con lo cual todavía no hemos salido de esa tormenta, pero ya no es tan crítica como era hace algunos tiempos, ¿no? Y para contestar a tu pregunta, sí, hemos puesto en marcha cosas como el Fast Track que hacemos en vehículos particulares, en el cual la promesa al cliente es que entregamos el coche, en este caso la furgoneta, en 30 días. Son modelos cerrados, pues es un tipo de máster blanco L2, H2 con un motor concreto y si ese producto casa para tu actividad, pues con un precio cerrado te lo entregamos en 30 días. Tenemos la misma oferta para Kangoo y la verdad es que está siendo un éxito porque hay gente que valora más ahora mismo por su negocio el plazo de entrega que a lo mejor haber elegido una L3 en vez de una L2 o un motor con 10 caballos más o 10 caballos menos. El otro día, antes de ayer, hemos tenido la noticia de que ha habido un nuevo acuerdo en Bruselas para dar nueva vida a los motores de combustión interna, con la opción de que sean con combustibles sintéticos y nuevos. ¿Esto da una nueva perspectiva, por ejemplo, a los vehículos híbridos de Renault, los microhíbridos, aunque sean los automóviles de turismo? ¿Abre unas nuevas perspectivas? Bueno, es un tema muy de actualidad, que parece que todavía no esté cerrado y que de hecho se ha reabierto en los últimos días y yo creo que de manera inteligente. El debate y el explorar todas las vías siempre es bueno, independientemente de cuál sea la vía que al final decidamos todos juntos. Renault ha puesto por el eléctrico hace ya mucho tiempo, hace 10 años. Yo siempre digo a mis concesionarios que Renault ha puesto por el eléctrico cuando en Europa no sabíamos lo que era Tesla, para que nos hagamos una idea. Pero Renault también siempre ha apostado por una transición ecológica ordenada y yo creo que en ese término la palabra más importante es ordenada, porque transición ecológica ya se entiende lo que es. Y en ese sentido, ¿cuál es la apuesta de Renault? Pues la hibridación. En Renault pensamos que la tecnología, que por cierto viene de la Fórmula 1, que consiste en hacer híbrido el motor de combustión de última generación, pues es una tecnología muy viable para esa transición ecológica ordenada. Primero porque es eficiente, segundo porque contamina bastante menos que los motores convencionales de combustión y en tercer lugar porque su coste, su precio de adquisición es mucho más contenido que el de un coche eléctrico. Hoy en día en España sabéis que la edad media del parque es de 14 años y yo creo que mucha gente que tiene un coche de 15, 20, 25 o 30 años, coches todavía con la matrícula M de Madrid o B de Barcelona, pues muchas veces no son coleccionistas de coches, son personas que tienen una economía ajustada y que no se pueden permitir un coche nuevo y mucho menos un coche eléctrico. Entramos un poco en la hoja de ruta del grupo Renault para la descarbonización definitiva de todos los modelos como Traffic o la Master Football. ¿Cómo va a ser esta hoja de ruta de la descarbonización? Bueno, en primer lugar, Renault, como no puede ser de otra manera, pues siempre cumplirá con las legislaciones, sea cual sea. Entonces, de momento, nosotros hemos fijado una hoja de ruta de descarbonización a horizonte 2030 y 2035 en el cual incluimos todos nuestros vehículos, nuestros coches y nuestros furgones, como no puede ser de otra manera. He dicho que somos fabricante de coches y furgones y llevamos los dos en paralelo. También deciros que en Renault ya tenemos toda nuestra gama de furgones, excepto Express, que tiene una versión eléctrica y tenemos proyectos de hidrógeno con Ivia, que es nuestro parter en este tema, y tenemos ya coches a hidrógeno, o mejor dicho, furgonetas a hidrógeno rodando en Francia y quién sabe si pronto también las tendremos en España. Aprovechando esa última parte de su frase, ¿qué novedades traerá el vehículo comercial la renovación de sus acuerdos con Nissan? Bueno, lo que comentó nuestro CEO Luca de Meo hace unas semanas en la prensa sobre el reequilibraje de las acciones y las participaciones en la alianza entre Renault y Nissan, lo primero que trae, aparte de aspectos financieros, que yo creo que aquí no vienen a cuento comentar, es más colaboración en el plan industrial y comercial, y eso es bueno e importante. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a buscar cada vez más sinergia con plataformas comunes, cuando se pueda, y yo creo que el vehículo industrial típicamente es un sitio donde las sinergias no solo se permiten, sino que son necesarias. Todos vemos varios furgones con el mismo aspecto y diferentes logos en la calle, porque es un sector, es un segmento de la industria del automóvil que requiere mucha economía de escala, y seguramente ese aire fresco que ha llegado a la alianza va a ayudar y va a fomentar aún más esas sinergias. Ahondemos un poco más en el tema de otras tecnologías como la del hidrógeno, ¿es una apuesta firme de Renault o es algo un poco más a largo plazo? Las dos cosas, es una apuesta firme, pero seguramente sea algo de medio o largo plazo por varias razones. Lo primero, y no depende de nosotros, tenemos que asegurarnos que haya una fuente de hidrógeno limpia en algún sitio donde nuestro consumidor pueda recargar su coche a hidrógeno, para que no nos vuelva a pasar lo que nos pasa con los coches eléctricos. Si me explico, ahora todos los fabricantes tenemos coches y furgonetas eléctricas, pero en países como España no tenemos cargadores o no tenemos cargadores rápidos. Entonces, yo no sé si es el huevo o la gallina, como decís en España, pero quizás en el hidrógeno aprendamos un poco y vayamos más ordenados entre todos. Esto por un lado. Y por otro lado, es una tecnología todavía muy cara, muy costosa, y entonces es poco probable decir que mañana si sacamos furgonetas hidrógeno, pues pueden interesar un público amplio por el coste que tienen. La falta de apoyo institucional o de la administración, ¿está lastrando el desarrollo de las flotas eléctricas en nuestro país? Yo creo, y me voy a permitir una opinión personal, creo que hay ganas de apoyo, pero nos apoyan de manera desordenada o poco eficaz. Permitirme que ponga el ejemplo del plan MOVES, que a pesar de todo se está intentando mejorar. El plan MOVES son ayudas de muchos miles de euros, son ayudas sustanciales. Que te den 7.000 euros para comprar un coche es mucho dinero. Lo que pasa es que por burocracia, por trámites administrativos, esta ayuda la acabas recibiendo entre uno y dos años después de la compra del vehículo. Con lo cual lo que estás haciendo es que la persona que no tiene acceso al importe total del coche en el momento de la compra o que no tiene un buen acceso a la financiación, pues no se puede beneficiar de ese MOVES porque hay que adelantar el dinero. Y esto es simplemente un ejemplo de un gobierno que tiene medidas puestas en marcha pero que no son eficaces. Entonces, las que están en marcha y no son eficaces creo que debemos encontrar la manera de que lo sean y lo trabajamos con ANFAC, con FACONAUTO y con todos los entes que están en este gremio. Y luego seguramente nos faltan muchas otras medidas. A lo mejor medidas que incentiven más la construcción de electrolineras que hoy en día es lo que más falta. Como os lo decía antes, todos tenemos 3, 4, 5, 6, 10 coches eléctricos en nuestros catálogos de venta. Cualquier marca coopera en este país. Ahora bien, si te pones a mirar cómo ir a Valencia en coche eléctrico desde Madrid o cómo ir, pues no sé, a La Coruña desde Madrid o en fin, lo que se te ocurra de Sevilla a Barcelona o lo que sea, pues se te hace un poco complicado el recorrido. Entonces, sí, hay gente que te dirá, ¿se puede? Yo lo he hecho. Sí, se puede y lo has hecho. Pero a lo mejor tienes que parar a comer en un restaurante gastronómico para hacer cola una hora y que luego tu coche cargue en dos horas. Yo personalmente no es el entendimiento que tengo de un viaje, sobre todo en el ámbito profesional. Con lo cual yo creo que en eso tenemos que mejorar muchísimo y en eso claramente estamos a la cola de los países europeos. Estamos viendo los últimos días que la fecha del 2035 está siendo cuestionada, si están llegando nuevos acuerdos en Europa, etc. ¿Se tendría que revisar un poco la condena a los motores de combustión interna y darles una oportunidad, por ejemplo, a los biocombustibles? ¿Existe una cierta falta de neutralidad tecnológica en las autoridades europeas? Yo creo que sí. Yo creo que sí por volver a esto de la transición ecológica ordenada. La urgencia climática es retirar los coches viejos. Si de verdad queremos salvar el planeta, si de verdad yo quiero dejar un planeta igual de bueno a mis hijos que me lo he encontrado, yo no me atrevo a decir mejor, lo que está fastidiando son los coches viejos. Entonces es más importante, creo, retirar los coches viejos que preocuparse en que el nuevo sea puramente cero emisiones. Porque si hacemos eso, si solo fomentamos al cero emisiones, el resultado ya lo conocemos. En los tres últimos años el parque automóvil español ha envejecido de tres años. Eso es un hecho. Estamos intentando vender coches eléctricos y la edad media del parque español ha subido tres años, con lo cual no estamos remando en el buen sentido. Está el barco dando vueltas sin moverse. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que decíamos antes, dar un acceso más fácil a las tecnologías más eficientes para quitar los coches viejos y las furgonetas viejas, que son los problemas. Entonces los biocombustibles pueden ser una solución de transición, claro que sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y luego hay una cosa muy importante, nos fijamos mucho en el CO2 que emitimos todos cuando conducimos. Pero la verdad es que tarde o temprano tendremos que medir las cosas de una manera distinta y tendremos que medir la huella total de carbono de la fabricación, de la utilización y del reciclaje de algo. Es decir, cuando yo fabrico una furgoneta, ¿cuánto CO2 emito en esa fábrica? ¿Cuánto CO2 emito para transportar esa furgoneta al concesionario? ¿Cuánto CO2 emito cuando esa furgoneta está rodando? ¿Cuánto CO2 emito para generar el combustible que va dentro de esa furgoneta? Y por fin, ¿cuánto CO2 emito cuando achatarro esa furgoneta o la reciclo? Y por cierto, no solo CO2, también NOX, etcétera, etcétera, etcétera. Si de verdad queremos salvar el planeta, el tema es ese, no es otro. Muy bien, la tecnología domina hoy en día los vehículos eléctricos, los híbridos, los vehículos de nueva generación. ¿Cuáles son las principales bazas tecnológicas que benefician o beneficiarán inmediatamente a un usuario de un vehículo comercial en los próximos años? Pues hay varios ejes de trabajo. La electrificación es uno, lo hemos hablado creo largo y tendido ya y es evidente. No hemos comentado el confort de conducción de un coche eléctrico. Es un coche silencioso, es un coche que acelera rápido, es un coche que tiene mucha potencia y en definitiva es muy agradable de conducir en un entorno urbano especialmente. Luego tenemos el aspecto de coche conectado, un aspecto fundamental también para los profesionales. El coche conectado nos va a servir a muchísimas cosas, a estar informado del tráfico en tiempo real. Me dirás bueno, Google eso ya lo hace. Sí, por eso Renault ha puesto Google en sus coches, la tecnología Google, pero te va a permitir muchas más cosas. Te va a permitir, por ejemplo, con tu coche eléctrico saber dónde te tienes que parar, dónde estará la electrolinera, si funciona o no funciona, cuánta cola hay, etcétera, etcétera. Con lo cual, coche conectado, segundo pilar pues de todo lo que es el ámbito tecnológico alrededor del coche o incluso de la movilidad. Y el tercero es el coche autónomo. No necesariamente el coche autónomo robot que va solo a todos los sitios sin conductor o pasajero, pero sí los niveles de autonomía que hacen que especialmente para los profesionales que están un montón de horas en su coche, pues la conducción sea más relajada o menos cansada, ¿no? Pues le hace las cosas ya muy conocidas como el line assist o el control de velocidad adaptativo, pero también muchas más cosas que detectan tu cansancio y un sinfín de tecnología, de hadas, como solemos llamar, pues que aparte de hacerte la vida un poquito más amena, hacen la carretera más segura para todos. Para ir acabando este bloque, vamos a jugar un poco con la bola de cristal y vamos a imaginar cómo será el transporte de mercancías por carretera dentro de 20 años. Pues seguramente sea un transporte más limpio porque nos habremos electrificado y veremos si es al puro eléctrico, al híbrido enchufable o al híbrido o las tres cosas, con también gas natural licuado del petróleo, GLP, etcétera, etcétera, hidrógeno por supuesto, será probablemente un transporte con mayor nivel de autonomía y mayor nivel de conexión. Y la combinación de los tres es lo que hace realmente que gastaremos menos CO2 y menos NOx. ¿Por qué? Porque cuando un coche es electrificado, conectado y con un nivel de autonomía alto, lo que hacemos es fluidificar el tráfico. La mayoría del CO2 que emitimos en una ciudad, por ejemplo en Madrid, en la M30, es porque estamos parados en un atasco. Yo cuando estoy parado en un atasco no es mi voluntad de emitir CO2, lo emito porque no tengo otra posibilidad, pero si tú regulas el tráfico porque los coches están conectados y tienen un nivel de autonomía alto, nunca hay atascos. Entonces si no hay atascos, solo emites el poco CO2 que emita tu coche híbrido o híbrido enchufable para ir de tu punto A a tu punto B y eso es mucho más eficiente y eso espero que es lo que veremos en 20 años o en menos ojalá.